la farándula on fire oigan un tema que está arropando la farándula en el día de hoy lápiz consciente ha creado una página de only fans only fans 25 dólares para suscribirte en la página de lápiz consciente hombre está rico la pregunta es qué contenido ofrecerá lápiz ahí porque por lo regular barriga la gente lo que va a buscar en only fans es algún material algún material no pornográfico un material extra que tú no brindes en las redes abiertas entonces en el caso de lápiz que los lapicitas me van a entrar algo no será nada nuevo pero no es que tampoco es un intelectual qué es lo que él te va a brindar por ahí sexo qué es lo que va a brindar por ahí barriga barriga boca o sea labio labio así esas cosas y porque qué más porque qué puede brindar el lápiz música y la música de él está en todos los sitios entonces yo no voy a entrar a los fans a verlo cuando yo puedo verlo en youtube pero me están diciendo que ya ha establecido un récord como figura dominicana que la gente paga 25 dólares creo que es la tarifa más mínima de manera inicial eso va aumentando y que lápiz no sé cuánto cuántos cuánto quizá alguien que se haya suscrito a lápiz en el only fan que me envían por ahí cuánto tiene en la actualidad pero me dicen que tiene un récord establecido amelia te compraría un servicio de lápiz consciente en only fans para tú consumirlo no por las noches pero mi amor no consumo yo su instagram bebé tú no sigas lápiz lo sigo tiene que revisarte yo sí mi amor es que tú sigues lo que te gusta o sea sea que tú sigues una gente que te gusta su contenido a mí no me gusta el contenido de él no lo sigo ok y ya yo no sigo una persona que a mí no me agrade su contenido mi amor por lo regular tommy cuando una figura crea una cuenta de only fans es buscando que buscando dinero no porque dinero no va a buscar porque dinero él tiene eso es lo que yo no entiendo del lápiz o sea es un only fan un pero que no tiene nada que ofrecer 3000 dólares y él no lo no lo haría por eso mismo para que hablen no cuando viene a veces una estrategia de él tú crees claro que sí eso va por ahí es un hombre dotado muy dotado físicamente o sea como el macho el hombre entonces quizás la gente está entrando porque uno entiende que va a ofrecer algo diferente que va a ofrecer el lápiz y no es eso entonces quizás por eso yo no yo no veo yo no veo la necesidad de que entrar yo de que ver el lápiz en only fan sandra en tu caso tú entrarías a la cuenta de lápiz pagaría por lo menos 25 dólares para ver un material exclusivo no haber un burro al burro no 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 es un material exclusivo no que él es un burro sino el burro él no porque yo no me imagino que él va a dar ahí un contenido sexual es pero es posible no creo que tienes un público pero no creo que él que él si tienes un público pero el lápiz no va a ser eso no no va a ser él es muy él es muy macho y aparte y no no muy no muy macho porque un macho no importa que es muy mongolo entonces yo como que no lo es que a él yo no lo puede ver que una persona está muy reservada con su pareja no le gusta estar exhibiendo a su pareja entonces para tú entrar ahí debe estar exhibiéndote tú como tanto tu pareja resulta como extraño no es un tipo tan tan reservado como dice amelia ahora se exponga ahora me dice que es un fenómeno en only fans sí sí pero pero que 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 él en inscripción no no sé realmente lo recuerda que es una en entradas es un fenómeno en entradas recuerda que es una plataforma donde tú debes suscribirte para tú tener acceso a ver qué contenido las personas que ya lo han hecho tienen que decir que están viendo ojalá que alguien nos llame o envíe una nota de voz a alguien que haya comprado el servicio que haya entrado al exclusivo canal de lápiz consciente en only fans lo que les resulta extraño a las personas es ver que lápiz ostenta tanto dinero dando ostentaciones materiales y de repente tú te encuentras con que tome y dice que básicamente eso se hace detrás de cuarto de dinero claro por supuesto sí pero tú tienes que mostrar algo extracurricular o sea tú no puedes ir para allá a rapear en only fan tú no puedes ir para allá a mostrar ropa en only fan no vamos a escuchar a los lapicistas a través del cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro vamos a ver a los buenas ahora aquí está una de las primeras un segundito aquí está una de las primeras fotos de lápiz en toalla como saliendo del baño la toalla que aparece santiago atrás la foto que aparece santiago atrás hicieron un meme sí esa es una de las fotos pero él está harto salir así en instagram pero él sale mucho así en fotos en instagram ah pero entonces no es nada nuevo no bueno mi amor para nosotras no sino algo diferente porque ya la ha salido así en otras fotos en instagram ah ok conversamos con los lapicistas aló buenas dime de eso del api y su material en only fans es que él dijo que él lo creó con el fin de que él va a cerrar y va a lo exclusivo por ahí de de árboles música y eso dice que él va a regalar ropas mensuales a los suscriptores o sea que él está yéndose bien por por ese lado y otra cosa no me quedé esperando la llamada con alberto valga tenía par de preguntitas para él lo que pasa es que la conversación con alberto se tornó en tanto interesante de verdad que la gente estuvo llamando pero decidimos no tomar llamada según dice ese amigo oyente la pi va a brindar ahí algún material exclusivo primero a nivel de música algunos estrenos podría ser y pero también ropa de la de él él va a cerrar instagram va a cerrar instagram lo que pasa es que en instagram no hay no hay ganancias para él entonces él entiende que aquí en olifán es obligatorio pagar entonces tengo ya el lapi entonces tú crees dime no un tichel que cuesta tres mil dólares es mentira quien te dijo a ti bueno me dijeron donde está los delios de la de sandra van a ir compitiendo mentira mentira dale para adelante óyeme bien robert lo primero me dejaste con el deseo con la gana de llamar y hablar con el señor alberto valga ese hombre no se junta con todo el mundo no va a todos los programas y yo quiero que usted yo sé que ustedes lo saben pero por parte mía ustedes dieron un mal topalo hoy porque ese caballero no va a entrevistas si de verdad que lograr alberto no fue tan simple atención alberto yo me escuché ese palma y me sentí oye yo no sigo en el ritmo pero tú sabes que en el ritmo uno sigue al alberto del ritmo pero aquí uno estaba siguiendo al ser humano escuchando alberto el ser humano bueno pues atención alberto si estás escuchando el show escríbeme por whatsapp ahí dime vamos entonces a hacer otra edición de sin filtro para la próxima semana cuando tú puedas y esa será más interactiva donde la gente podrá conversar con alberto el ser humano claro la gente se quedó con un deseo la figura de ritmo con la figura de ritmo no se la vacila toda la mañana alberto escríbeme ahí por whatsapp entonces para que me confirme si podemos hacer eso ya una versión más interactiva con alberto uno de estos días dime de lápiz robert dijo el señor abrió su cuenta de only fans fue para tener más de cerca a sus seguidores y un poco atrás para dejar un poco en instagram a los haters a las supuestas personas que le joden la vida que solo entran a brechar a embromar y no tienen ningún tipo de beneficio para él oh ya lo dijo mira y tú comprarías ese servicio de lápiz tú eres lapicista ¿no? profesor lo primero bueno no me considero lapicista si lo sigo no vi que lapicito pero me molesta me molesta lo que él tiene con Santiago por eso no lo pagaría porque yo si soy santiaguista al 100% oye un santiaguista tiene que explicármelo por inmediatamente oh un santiaguista abiertamente aló 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 robert dímelo te estás llamando el lapicista que te ha hablado con el corazón más limpio en tu vida vamos a ver lapicista con un corazón limpio atención Amelia tres puntos el primero lápiz creó su only fan en el 2017 no en el 2020 oh ya escuché que nuestro compañero laverna ahí dijo no es hoy no en el 2017 lo creo cuando aquí no se usaba only fans segundo el only fans no es solamente para contenido sexual te lo digo porque el cantante panameño tiene only fans que va a brindar que tiene 358 libras sin ofender a los demás seres humanos y por último lapiconscientes simple y llanamente le está haciendo tigre al negocio en un sentido de que tú eres y tú quieres saber lo que el api está haciendo mal para mandárselo a los focas que tú tienes que hacer con eso tienes que pagarle 25 dólares si ok pero hay una cosa hay gente que se va a only fan y tiene como y tiene como lógica por ejemplo el maestro casa blanca se fue a only fan a ofrecer un servicio a los números pero es que el lapi que si no son desnudos que más va a ofrecer cuando su música bueno el dijo hay que para que le lleven la vida paguen eso fue lo que él quiso dejar dicho exacto si tiene géneros gratuitos que géneros tenemos todos y vamos todos para only fan bueno pero en el caso del lapi lapi tiene a lapi o lo odian o lo aman él tiene esa condición entonces si usted me odia y usted está capturando mis imágenes pague por eso tiene lógica yo soy lapicista pero yo tú eres lapicista todo el mundo lo sabe pero yo no veo es raro o sea yo no siento deseo de ir a la pi a only fan que me va a ofrecer él a mí que yo no sepa o que yo no haya visto va a mostrar los víveres yo pensé que tú eras mozarista no 472444 no lo bueno bueno Robert y esto es radio dímelo Amelia en el programa de de Vargas sería un paro en el ritmo de la mañana ay mira y ella se levanta temprano a las 6 a las 6 Amelia piensa eso diablo me mandan una foto de Alberto Vargas aquí en rolo en el ritmo de la mañana ay Dios mío no 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 pero y que es esto en rolo yo quiero verlo con el abanico y los rolos rosados ay Dios mío mira Robert dígame aquí estoy viendo que acaba de publicar hace una hora Santiago Matías historia el regreso oficial del exitoso dúo Los Tequeteques oh Carlitos Way y Crazy Design oye pero pero ni yo sabía eso ni tú sabía eso no tiene que revisarte si tú no sabías eso verdad que sí tiene que revisarte algo 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 no anda bien oh ah se lo juro no yo no sabía eso oh va a ayudar Crazy al otro va a ayudar que ya hicimos ese tiempo contigo el Carlitos pregúntame si me importa loco por ponértela pregúntame si me importa pero yo creo que que sería chulo verlo de nuevo a ellos dos juntos quizás hacer una gira reencuentro claro porque tuvieron tuvieron una trayectoria y éxito claro sería bien como en Dio el reencuentro lo que veo mal que tú no lo sepas y porque tú 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 Carlitos te odia no responde o porque Carlitos no le gusta que le digan la verdad ok cuáles verdades o las verdades que hacía él en esa reunión de presidente la afectó la afectó yo llevé a ti te dijo como que te dijo a ti bon si pero pero a quien que le afectó el que lo que dijimos aquí a Carlitos estamos vivos estamos aquí en radio o sea no se ha ido de bloque están mirando los micrófonos a mí me dijo pájaro ladrón y a ti no me dijo nada sucia te dijo no me entera un oyente que me está preguntando no yo no sabía eso ay Dios mío no ni yo y como es que Crazy viene con un reencuentro y Sandra no lo sabe pero dime no 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 tiene que revisarte mira si que el otro bloque no tiene que revisarte no tiene que revisarte este ha tenido éxito y el otro ni uno ay Dios Tommy ah bueno la que vende la faja de su éxito al que más le suma eso es a Crazy a Crazy le suma pero tú de regreso más de lo que te gusta de inmediato de inmediati se dice inmediately de inmediati